¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí de la página de Muertos al Pecado. La intención del audio es saludar a todos aquellos que siguen esta página. Les cuento un poco acerca del propósito que esta página tiene, que no hemos subido estudios como quisiéramos. Realmente las ocupaciones en la vida común son complicadas, a veces es difícil poder hacer un estudio. Pero la intención de esta página es mostrar todas las posiciones teológicas, porque yo creo que podemos ver una riqueza, una riqueza en la cultura, por así mencionar esa palabra, cultura cristiana, aunque alguno argumentará que no es cultura. Pero la intención es poder penetrar todas las posiciones teológicas para conocer el pensamiento de muchos cristianos, donde nosotros tenemos que ser tolerantes en cierta medida con las posiciones teológicas diferentes. Podemos conocer la patrística, podemos indagar en el pensamiento de Clemente de Alejandría, podemos indagar sobre el pensamiento de Ireneo de León, y todos estos exponentes. Y yo creo que cuando alguien toma su perspectiva y comienza a indagar acerca de los pensamientos de diferentes posiciones, acerca de John Wesley, si tú eres calvinista y estudias a John Wesley, o si tú eres metodista y estudias a Juan Calvino, creo que esto nos ayudaría a ser un poco más analíticos. Hay un exponente, maestro y escritor, llamado Alfonso Ropero, el cual en su libro acerca de la filosofía cristiana, declara ese punto de vista, que el filósofo cristiano, que viene siendo el que ama la filosofía de Dios, que ama la sabiduría de Dios, debe ser alguien dispuesto a cuestionar, a cuestionar el dogma y aún su sistema teológico, que no es fácil, no es nada fácil para un cristiano, en verdad, cuestionarse a sí mismo. Y también esto lo dijo San Agustín, me parece, o no recuerdo si fue Clemente de Alejandría, que el exponente, el cristiano que está estudiando las Escrituras, él tiene que tener una fe sólida. Aquellos que tienen la capacidad de hacerlo, que tienen la capacidad de estudiar, de poder adentrarse en los estudios teológicos, para poder instruir a aquellos que tienen una fe avisada, una fe que recibe solamente, ya que no toda la iglesia tiene la capacidad de poder estudiar, de poder expresar el pensamiento y darlo a conocer a los demás. Es importante que cada uno de nosotros conozca su raíz, su fuente, las enseñanzas de cada uno de los exponentes de la iglesia. Y esa es la intención. La intención es mostrar, aún hacer estudios acerca del pensamiento de John Wesley, el pensamiento de Jacobo Arminio, que un servidor ha estado trabajando para dar a conocer el pensamiento de Arminio, sus comentarios, que son las obras de Arminio. Pero también la intención es conocer, más allá de solamente el sector doctrinal que abrazamos. Tú eres presbiteriano y te interesa conocer de la patrística. Sí, vamos a encontrar contradicciones con nuestro sistema. Definitivamente, definitivamente, al indagar acerca de la historia de la iglesia, vas a enfrentarte a pensamientos que no están de acuerdo a lo que tú crees. Y es bueno tener bases sólidas, es bueno tener convicciones. Yo creo que no deberíamos de ser ambiguos en nuestra manera de expresar. Creo que cada uno de nosotros debe de tener su posición de manera sólida. Entonces, muertos al pecado, esa es la intención. Y también promover la unidad, la unidad en la iglesia, ya sea cristianos calvinistas, como vengo diciendo, cristianos metodistas, cristianos bautistas, no en el sentido de que tus convicciones sean vendidas o que tus convicciones sean dejadas a un lado. Yo creo que eso es imposible. Pero el punto es de fomentar la hermandad. Y muertos al pecado viene precisamente del texto del apóstol Pablo, que viene en el capítulo 6, el capítulo 6 de Romanos. Y el contexto es bien claro acerca de quiénes son los que han muerto al pecado. Los que han muerto al pecado son los que ya no viven en él o los que han sido bautizados en Cristo, porque hemos sido bautizados en su muerte. Hay diferentes interpretaciones, algunos consideran que es el bautismo, pero realmente aquel que ha puesto su fe en Jesús ha sido bautizado por medio del Espíritu Santo y los creyentes verdaderos hemos sido sepultados con él para la muerte, por el bautismo. A fin de que, como Cristo resucitó, cada uno de nosotros resucite. Y esa es una esperanza gloriosa que el hermano pentecostal, que el hermano bautista, que el hermano metodista tenemos acerca de ser resucitados por la gloria de Dios Padre y todos los creyentes de diferentes denominaciones, una sola iglesia universal, la riqueza de la iglesia universal, que todos pertenecemos, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que nos hemos encontrado con Jesús. Esa es la gran importancia, ya que Jesús, y esto aún es escritural, de cómo diferentes pensamientos cuando se encuentran con Cristo son uno, son un solo pueblo. Tenemos a un Nicodemo en el capítulo 3 de Juan que se encontró con Jesús y una samaritana que rechazaba rotundamente muchas bases bíblicas hablando de los profetas y los salmos y podemos ver cómo cada uno de ellos abrazaba su teología. Y realmente cada cristiano, a pesar de que tenga variantes en su teología, hay una verdad escritural. No todos van a llegar al mismo conocimiento y la salvación no depende de cuán ortodoxos seamos. Esto lo pongo entre paréntesis, ya que hay verdades que no son rentables, hay verdades que no pueden ser cambiadas y no pueden ser vendidas o, digamos así, negociables. El hecho de saber que Jesús es Dios, que es una sola persona con divinidad y con humanidad al 100%, son verdades que no se pueden cambiar. No somos ecuménicos en ese sentido con personas que su perspectiva doctrinal es rotundamente diferente en cuanto a la ortodoxia básica. La ortodoxia básica no es rentable y aquel que no declara que Jesús es Dios realmente no pertenece, no pertenece al cuerpo de Cristo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esa es una grandeza que los que hemos puesto nuestra mirada en Jesús o los que hemos puesto nuestra fe en Jesús por medio de su gracia. Ahora podemos contar con esa justificación. Hemos sido limpiados, el pecado ha sido arrojado a lo más lejos y eso es algo glorioso, es algo que los cristianos tenemos en nuestra posición. Y si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con Él. Todos los que hemos muerto al pecado hemos resucitado con Jesucristo. Porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas más en cuanto vive para Dios vive. y esa es una realidad que los cristianos, los verdaderos creyentes, el verdadero cuerpo de Cristo vive para Dios. Es un regalo de gracia que cada uno de nosotros tiene vivir para el Señor. Tú estás en tu denominación y estás convencido de manera que tu mente tiene paz y adoras a Dios con limpia conciencia. No necesitas cambiarte de denominación. Realmente en esa denominación puedes adorar a Dios. esa es una realidad. A veces queremos convertir a las personas y es lícito debatir, es lícito ver qué doctrina tiene más base histórica y base bíblica y poder compartirla con otros. Pero eso entra ya en la libertad de conciencia, en la libertad de culto que nosotros no podemos agredir en ese aspecto. Y nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. como Cristo murió así nosotros debemos de estar muertos a toda clase de maldad. Y como les vengo diciendo esa es la intención de esta página poder promover el amor la justicia la gracia que viene de Dios proponiendo que que cada uno de nosotros podamos glorificar a Dios con nuestras vidas podamos ser tolerantes y conocer las bases de la ortodoxia las bases de la ortodoxia vienen siendo los primeros concilios ecuménicos de la iglesia. Que hubo fallas errores en el concilio ecuménico en justicia sí sí es verdad esos primeros concilios definen la riqueza del cristianismo pero ahora nosotros como muertos al pecado debemos de ser esclavos de la justicia y ese es el propósito que seamos esclavos de la justicia todos fallamos todos pecamos todos cometemos errores pero la unidad el amor que Dios nos ha dado y sobre todo esa posición o ese comentario de Jesús acerca de que nos conocerán por ser uno por ser cristianos unidos esperemos que Dios nos dé la gracia para seguir continuando con los estudios y poder compartir con ustedes cada uno de los pensamientos que muchos cristianos comunes sencillos cristianos que estudian que aman la teología de diferentes posiciones podamos hablar y proponer nuestra posición con el único fin de instruir de enseñar las convicciones vuelvo a insistir son en realidad algo arraigado en el corazón humano y solamente por medio del estudio diligente y por medio del estudio de las sagradas escrituras podemos llegar a convicciones bíblicas fomentar el respeto es algo importante ya que las escrituras nos enseñan a ser amables a ser rectos te agradezco tu atención solamente era para saludar a todos aquellos que se han suscrito al canal de muertos al pecado y también aquellos que han dado like a esta página te agradezco y seguimos en contacto cualquier duda pregunta estamos para servirte que se han suscrito y se han suscrito y se han suscrito ией